Para evitar el contagio del virus, Guatemala solicita cumplir con todas las medidas sanitarias de prevención para la entrada a nuestro territorio. Esto incluye presentar una prueba negativa del COVID-19, además de todos los documentos migratorios que manda la ley. No arriesgues tu salud, no viajes de manera irregular. Gracias por ver el video.